Hoy se celebra el Día Mundial de los Humedales y por eso en la Aventura del Saber son uno de nuestros grandes protagonistas. Comenzamos. En nuestro país se estima que el 60% de las zonas húmedas han desaparecido. Hablaremos de su importancia, de la forma en que contribuyen a la diversidad biológica y de las labores de recuperación que se han emprendido para evitar un deterioro aún mayor. En nuestra ruta de este lunes, en el que hablamos de naturaleza, nos acompañarán Carlos Mendieta, vicepresidente de la Fundación Observatorio Catalán de la Sostenibilidad. Carlos, buenos días. Buenos días. Y la periodista Elena Polentinos, que hoy nos propone que hablemos de los humedales, sobre todo en este Día Mundial. ¿Qué persigue esta fecha, Elena? Buenos días, María. Pues yo creo que siempre persigue un poco la reflexión y el análisis. Por eso en este Día Mundial de los Humedales podemos hacernos varias preguntas. Primero, ¿cuáles son los humedales más cercanos que tenemos? ¿Qué significan? ¿Cuáles son sus amenazas? O, en definitiva, ¿qué hacemos por protegerlos o por cuidarlos? Como bien decía, se celebra desde el año 1971 esta fecha, el Día Mundial de los Humedales. Una fecha en la que además se firmaba uno de los primeros tratados internacionales sobre esta materia, el más conocido como Convenio Ramsar. Y a partir de entonces, todos los años, el Día Mundial de los Humedales, con un tema diferente o con un eslogan. En este 2009 toca aguas arriba, aguas abajo. Ese es el tema. Y quiere decir un poco que todos estamos interconectados. ¿Dónde? En la cuenca hidrográfica. Y quiere decir que nuestros comportamientos en el día a día pueden influir y pueden cambiar lo que sucede a lo largo de la cuenca hidrográfica. Es decir, de los que estamos arriba o, en algunos casos, de los que estamos abajo. Por eso, yo creo que este Día Mundial puede servir un poco para reflexionar, en términos generales, de lo que pueden suponer los humedales en el planeta, por qué han desaparecido y, sobre todo, dar la importancia de ese gran valor que tiene como ecosistema de biodiversidad. Enseguida vamos a responder a todas esas preguntas. Pero, Carlos, ¿la situación de estas reservas de agua en España es alarmante o aún no diríamos tanto? Los conceptos de alarmante y los adjetivos siempre son difíciles de valorar y de poner. Los datos son que algo más del 50% se afirma de los más de 2.500 humedales que hay en España, que están en relativas buenas condiciones. Y luego tenemos, por otro lado, un 8, que podrían ser unos 200, que están francamente mal. Y los otros, el 40 y pico por ciento que queda por el medio, deberían mejorar. Es decir, bueno, depende, hay situaciones alarmantes absolutamente y otras que están bien. Es importante saber por qué y tampoco achacar aquello de que deberíamos intervenir desde los ministerios y tal. Es de los casos más claros que interveniría todo el mundo. Los humedales sufren por las infraestructuras, sufren por el desarrollo urbanístico, sufren por la intensificación de la agricultura. También, porque hay introducción de especies exóticas, porque hay quien abandona allí animales que en su momento se trajo por internet, compró lo que sea y lo dejan allí. El humedal está sufriendo por la presión humana, no por la presión de ninguna institución en concreto. Y yo creo que es muy importante, como decía ahora Elena, tomar conciencia de la humedal que tengamos próximo, de los que tengamos próximo, porque, como veremos en el reportaje y veremos luego, agua es vida y los humedales son agua. Pues vamos a ver un poco más de cerca cómo son esas fuentes de vida. Para que nos hagamos una idea de la importancia de los humedales, basta con señalar que el 40% de las especies consideradas amenazadas dependen en algún momento de su ciclo biológico de estas zonas húmedas. Hoy nos detenemos en concreto en las que discurren por Zaragoza y Palencia. Más del 60% de los humedales naturales españoles han desaparecido durante los últimos 200 años. Se trata de un dato alarmante, porque son espacios vitales para la biodiversidad y son, en definitiva, reservas de agua de calidad. El periodo comprendido entre las décadas de los 50 y los 70 fue el más fatídico para estos entornos naturales españoles. Se eliminaron los de mayor extensión, como las lagunas de la Janda en Cádiz, Antela en Orense y la Nava en Palencia. El aprovechamiento del terreno para la agricultura o su eliminación por considerarse focos de paludismo supusieron en muchas ocasiones su destrucción. Ahora, el cambio climático está influyendo en estos valiosos ecosistemas y ha provocado que algunos humedales permanentes pasen a ser estacionales y que incluso algunos desaparezcan. En 1971 se firmó la Convención Relativa a Humedales de Importancia Internacional, conocido como Convenio Ramsar. Desde entonces, se celebra el Día Mundial de los Humedales, para concienciar a la sociedad de la importancia y delicada situación de estos parajes. Tras este convenio se realizó una lista de humedales, 1.579 zonas húmedas de 150 países, entre ellos España, con 49 espacios naturales que suman más de 173.000 hectáreas. El lema de este año es Aguas Arriba, Aguas Abajo. Todos estamos interconectados dentro de la cuenca hidrográfica. ¿Cómo nos afectan las actividades de quienes viven aguas arriba de donde vivimos nosotros? ¿Cómo funciona una cuenca hidrográfica? ¿Cómo debe utilizarse? Este Día Mundial de los Humedales se convierte en una oportunidad para que reflexionemos desde nuestra propia humedal, de las interconexiones que mantiene y de los beneficios que proporciona al entorno. La laguna de Gallocanta es solo uno de los ejemplos de humedales de importancia internacional. La mayor, por su extensión de la península ibérica, con 54.000 hectáreas, posee un alto grado de salinidad. Situada en el límite de las provincias de Zaragoza y Teruel, está rodeada de paisaje en estepario donde los campos de cultivo se imponen en el horizonte. El invierno pone a prueba la resistencia física de las aves invernantes. A partir de octubre, la laguna aumenta el número de aves procedentes del norte de Europa. Cada invierno concentra hasta 100.000 aves. Las grullas aparecen cada año surcando los cielos aragoneses. Las grullas llegan a Gallocanta, procedentes de países escandinavos, huyendo de un invierno mucho más duro del que se van a encontrar aquí. Constituye, por tanto, el lugar más importante de las rutas migratorias de las grullas comunes y de otras aves acuáticas. Se estima que más del 80% de la población de grullas de Europa Occidental se detiene aquí durante los viajes migratorios. Después del descanso invernal en Gallocanta, las grullas vuelven a su lugar de origen, el norte de Europa. El invierno ha sido duro, pero Gallocanta les garantiza el alimento necesario para sobrevivir. Suscríbete al canal